... Hace poco más de 30 días estuvimos en la capital del país, estuvimos reunidos con la empresa CARE, empresa calificadora de riesgo de las intendencias, pero también de algunas empresas de la actividad privada. Y en aquel momento, cuando culminó la reunión, nos fuimos con muchísima expectativa en cuanto a los resultados que podíamos obtener de ese encuentro. En esta semana que está terminando, se nos ha hecho saber, a través de esta empresa, que dos años después, Salto recupera el grado inversor. Por sobre todas las cosas, implica que una intendencia y un gobierno puede brindar seguridades y confianza a la población, al sistema financiero, a los bancos, al gobierno nacional, a las demás intendencias, a los proveedores, a los inversores. Este reconocimiento que hace la empresa calificadora, significa que todo lo transitado, o el camino que hemos venido transitando en el último año, ha sido el camino correcto. Un camino responsable de las finanzas de la intendencia. Un año en donde, pese a las dificultades que hemos tenido, hoy pagamos puntualmente la remuneración a los trabajadores, no se les debe, trabajamos al contado o al día con los proveedores, hacemos obra, tenemos la enorme posibilidad de que en poco tiempo podamos concretar el último fideicomiso, el fideicomiso de AIMAM, que queremos terminar este año 2016 pagando a los más de 600 proveedores que tienen la intendencia de Salto, pagar desde el primero al último, desde el que se le debe más, al que se le debe menos, pero terminar este año 2016 con esta cuestión resuelta, y encarar un año 2017 con otros objetivos, con otro panorama, y con otras posibilidades para el departamento de Salto. La calificadora de riesgo CARE, es una calificadora autorizada por el Banco Central del Uruguay, que califica los riesgos de inversiones de varios entes estatales y también de empresas privadas, emitió su resolución de calificación con respecto al fideicomiso ARAPEI, el cual no tenía en su momento de haberse emitido grado inversor. En esa calificación le da a la intendencia de Salto, dentro de su puntuación BBBUI, que es el grado inversor de riesgo medio-bajo. En principio nos posiciona dentro del sistema financiero con otras perspectivas que no teníamos hasta ahora, sobre todo en las líneas de crédito que se pueden obtener de que la tasa de interés va a ser distinta a la que se venía manejando. Por ejemplo, en los fideicomisos anteriores, tanto Salto 7 como ARAPEI, la tasa de interés era del 8,25%. Es una tasa alta dentro del mercado, digo, para lo que puede ser fideicomisos de muy alto valor que tenían tanto Salto 7 como ARAPEI. Salto 7 tenía 147 millones de unidades indexadas, y ARAPEI tenía 66 millones de unidades indexadas. Los flujos de fondo que se le ha presentado a la aseguradora de riesgo han mostrado una solvencia que hoy tiene la intendencia en poder afrontar lo que tiene que ver con el pago de proveedores y con el pago, sobre todo, que es donde se mira con mucha atención, que es el rubro cero. Lo decía el intendente, hoy estamos pagando en tiempo y forma el rubro cero, es decir, todo lo que tiene que ver, no solamente con pago de salario, sino salarios vacacionales, todo lo que tiene que ver con las diferentes primas que reciben los funcionarios, que en administración anterior se pagaba con muchísimo atraso los salarios vacacionales o los aguinaldos. Nosotros hoy lo estamos haciendo en tiempo y forma. Esto nos abre, obviamente, una puerta hacia lo que es el nuevo fideicomiso, que es el fideicomiso de AIMAN. El fideicomiso de 330 millones de unidad indexada, las cuales van a ir a pagar lo que resta de los otros dos fideicomisos, que eran a 8 años, este nuevo fideicomiso va a ser a 15 años. Pagaremos el fideicomiso ARAPEI y Salto 7 y quedaremos con el fideicomiso de AIMAN a 15 años, en donde también en el estudio de CARE hoy nos muestra de que la afección que tiene el pago de los fideicomisos sobre el ingreso del SUCIBE es un 35%. La afección sobre el ingreso total de la intendencia del pago de los fideicomisos está en un 6,25%. Evidentemente esto nos muestra de que lo comprometido sobre la deuda es muy pequeño con respecto a los ingresos que se tienen. Además de pagar estos dos fideicomisos, va a quedar un dinero para pagar a los proveedores, que es la cosa más importante y el compromiso que asumió esta administración, y también un dinero para poder comprar maquinaria, flota nueva, herramientas que hoy son muy necesarias para continuar con el trabajo que se está haciendo. Primero que nada hablar de un proceso. No llegó ayer esto o esta semana por casualidad. Antes de asumir el gobierno, el doctor Andrés Lima ya trabajaba por salto, destrabando, por ejemplo, los seguros. Nosotros cuando cumplimos 100 días de gobierno, elaboramos un spot que decía 100 días que son más, porque hacía mucho más que Lima era intendente de salto. Y acá están las pruebas. Queremos destacar el trabajo del contador Víctor Invernizzi. Hoy no está con nosotros, pero bien valió. Y no lo olvidamos. A él y a su equipo. El trabajo del contador Carlos Broglio. Una gran mano. Un gran compañero. Lo de Gustavo Chirif, que es el que pone la frutilla a la torta. Y un par de consideraciones. El grado inversor. Es a la gestión. Se audita todo. Se audita hasta la resolución que dice que los que entran con nosotros se van con nosotros. Está firmada. A la salud fiscal. A la previsión. Como decía el profesor Chirif. Ayer se pagaron a los proveedores. Hay certezas. Antes éramos noticias porque no se pagaban los funcionarios. Hoy, un año después, somos noticias exactamente por lo contrario.